Balnearios, bares y gimnasios tienen luz verde para poder operar. Municipios michoacanos en riesgo de ingobernabilidad por retención de participaciones. Le guste o no, López Obrador deberá hacerse la prueba COVID para que lo reciban en Estados Unidos. En los deportes, el alero Tristán Spurlock vuelve a Guacateros de Michoacán como refuerzo. Vamos a comenzar el reporte de los casos positivos de coronavirus en Michoacán. Con 25 nuevos casos detectados, Uruapan se colocó este domingo como el municipio michoacano con más pacientes nuevos de infección por coronavirus. Asimismo, la entidad sumó 98 casos nuevos de COVID-19 en las últimas horas, de acuerdo con el informe técnico diario emitido por las autoridades sanitarias federales. Luego de reportar 25 nuevos pacientes de infección por COVID-19, Uruapan se colocó como el tercer municipio en el estado con mayor presencia de este agente patógeno, con un total de 606 casos registrados. Le anteceden Lázaro Cárdenas, que tras reportar 8 casos este domingo, acumula 2.154 pacientes con este mal, y Morelia, que tras la identificación de 15 nuevos pacientes, alcanzó 757 casos detectados a lo largo de la pandemia. Otros municipios con elevada presencia de COVID-19 son Huetamo, que con un nuevo caso este domingo alcanza 385 pacientes. Apatsingán, donde se tienen 383 casos, luego de identificar 3 nuevos pacientes en las últimas horas. Mújica, que este domingo reporta 5 nuevos casos, para sumar 311 en total, y los casos foráneos, Rubo que tras registrar 2 nuevos casos se establece con 186 pacientes diagnosticados con COVID-19. Respecto de las defunciones, Michoacán tuvo cuatro decesos por infección por coronavirus, de los que dos se produjeron en Morelia, uno en Tacámbaro y uno en Periván. Con esta cifra, el estado cierra la jornada del domingo 5 de julio con 497 defunciones, correspondientes a una tasa de letalidad del 7.70%. Además, con 4.790 personas recuperadas, lo que representa una tasa de recuperación del 74.23%. La obesidad continúa como la comorbilidad más frecuente entre los pacientes con COVID-19 en el estado, seguida por la hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, asma, enfermedad pulmonar instructiva crónica, EPOC y las enfermedades cardíacas y renales. Agencia Cuadratin Con diversas medidas de corte sanitario desde el pasado 1 de julio, los balnearios de Michoacán volvieron a abrir sus puertas. Los balnearios de Michoacán ya abrieron sus puertas desde el pasado 1 de julio. Sin embargo, deberán mantener estrictas medidas de higiene para su operación y de esa manera no ser sancionados. La operación es gradual, es decir que durante todo el mes de julio solo podrán recibir una afluencia máxima del 50% de su capacidad. Además, tendrán que cumplir con una serie de medidas mínimas, como filtros para toma de temperatura y colocación de gel antibacterial para detectar personas con síntomas, sana distancia recomendada, no permitir adultos mayores y letreros de advertencia de riesgo. Deberán intensificar la limpieza y desinfección de todas y cada una de las áreas donde deberán de tener en todo momento solución desinfectante en el área para el uso del personal, clientes y proveedores, así como fomentar el pago electrónico o con tarjeta. En el área de vestidores y baños, se debe controlar su capacidad para asegurar la distancia, disponer de solución desinfectante para el uso de los clientes en la entrada, contar con dispensador de jabón y papel de secado o secador de manos, evitar las toallas de manos, incluso las de uso individual y limpiar y desinfectar estas instalaciones un mínimo de seis veces al día. Para las áreas de uso común, se deberá incrementar la limpieza, disponer de solución desinfectante en lugares de paso, realizar la recolección de basura, procurando que las bolsas queden cerradas y sean trasladadas inmediatamente al área de desecho de basura. Todo el mobiliario debe ser de fácil lavado y desinfectado. El uso de toalla debe ser obligatorio en el uso de todo el mobiliario, para evitar el contacto físico entre este y los clientes. Para el mantenimiento de las albercas, se deberá intensificar la limpieza. Además, se deben ubicar botes con tapa y pedal, con bolsa al interior para la colocación de toallas usadas por los clientes. La apertura total se definirá por el comportamiento de la pandemia en el transcurso del mes de agosto. Agencia Cuadratín Los bares y antros también ya tienen mayor claridad sobre cómo deben operar. Gimnasios, balnearios, centros recreativos, así como bares, antros y similares, iniciarán su reapertura a partir de este lunes, con un aforo que oscila del 25 al 50% de su capacidad, anunció Raúl Morón, alcalde de Morelia. He instruido a la Secretaría del Ayuntamiento que a partir de esta fecha, todos los establecimientos mercantiles, industriales y de servicios que habían sido considerados no esenciales por las autoridades sanitarias, tanto del Gobierno de México como del Estado de Michoacán, podrán iniciar su reapertura gradual con un aforo máximo del 25 al 50% de su capacidad. Tales como iglesias de todos los cultos, cines, centros comerciales y hoteles, gimnasios, balnearios y centros recreativos. En el caso de actividades deportivas, a partir de esta fecha se podrán realizar a puerta cerrada y sin público. Otros rubros que podrán reanudar sus labores son iglesias, cines, centros comerciales y hoteles, que en días previos ya habían reabierto sus puertas al público. Únicamente permanecerán prohibidos los eventos masivos de cualquier tipo, como culturales, artísticos, sociales, entre otros, como es el caso del ascendido de la Catedral. Asimismo, refrendamos que se mantienen suspendidas todo tipo de actividades masivas o multitudinarias de todo tipo, sociales, deportivas, culturales y religiosas. En los casos de las reuniones familiares, se permitirán aforos de hasta 100 personas en casas particulares o salones de fiestas, que deberán contar con el permiso de la autoridad correspondiente y cumplir rigurosamente con los protocolos de seguridad sanitaria acordados con la autoridad municipal. En la medida que cedan los contagios por el COVID-19 en el municipio, en las siguientes semanas, los aforos se irán incrementando de un 50 y 75 por ciento hasta llegar al 100 por aumento, conforme lo indica el Sistema Nacional de Semáforo de Riesgo Epidemiológico. Aseguró que a cerca de tres meses de restricciones en la actividad económica local, no es posible mantener cerrados los negocios porque eso colapsaría la economía de la ciudad. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratin. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visitará en un par de días más a su homólogo Donald Trump, homólogo de los Estados Unidos. Sin embargo, contrario a lo que había indicado, pues deberá realizarse su prueba COVID. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se realizará la prueba del coronavirus COVID-19 como un protocolo de salud necesario en medio de la pandemia del SARS-CoV-2 para poder viajar a los Estados Unidos. A unas horas de viajar en un vuelo comercial rumbo al país vecino del norte, el primer mandatario aseguró que aún no se ha realizado la prueba para detectar si está infectado con el coronavirus, aunque enfatizó que está asintomático. Ya mañana, si es que alcanza a que me den el resultado, les informo. No tengo ningún síntoma, no tengo tos seca, no me ha dado calentura, no tengo cansancio, decaimientos, no tengo problemas de respiración, que son los síntomas, por eso no me he hecho la prueba. Afirmo que no había ningún acuerdo que vulnere la soberanía del país, ni abierto ni encubierto, y esto tiene que ver con nuestra actitud, pero también con la actitud de respeto del gobierno de Estados Unidos. Reiteró que ya no se permiten prácticas del pasado como los operativos encubiertos de Rápido y Furioso para introducir armas al territorio mexicano, y que costaron la vida de miles de personas. Agencia Cuadratín Ayuntamientos michoacanos se quejan de que el gobierno del estado les está reteniendo participaciones de manera indebida, y eso podría generar una ingobernabilidad. Tras la queja de alcaldes de la costa Sierra Nahua Michoacana de estar en una crisis económica que los tiene a punto de declararse en bancarrota al no tener para pagar sueldos ni adeudos a proveedores, la Secretaría de Finanzas y Administración por medio de una circular dirigida a los presidentes municipales de Michoacán justificó los recortes, reconoció las afectaciones a la operatividad de los ayuntamientos y cargó la solución a la respuesta favorable a una gestión de la administración estatal realiza ante el gobierno federal. La circular emitida generó incertidumbre y descontento entre los alcaldes afectados, quienes, tras la recepción y análisis del documento, vieron desaparecida la esperanza de que, como les habían dicho verbalmente, se aplicará el fondo de estabilización para recuperar parte del presupuesto recortado, señalando que lo que está en riesgo es la gobernabilidad, recordando que son la primera instancia de gobierno a la que acuden los ciudadanos en busca de apoyo. Al no encontrarlo, se diluirá la autoridad sobre los gobernados, como ya lo han perdido otras instancias gubernamentales que carecen de capacidad de respuesta a las demandas de la gente. Por último, alcaldes de la costa Sierra Nahua y la Tierra Caliente Michoacana, en especial del distrito Qualcommán, piden al gobernador Silvano Urieles los apoye para evitar caer en esta crisis social, económica y de gobernabilidad. Con información de Ángel Méndez, Agencia Cuadratin. Este fin de semana falleció el maestro y magistrado don Juvencio Camacho. Debido a una afección cardíaca, este sábado falleció el magistrado Juvencio Camacho Acevedo, quien tuvo una amplia y destacada trayectoria en el ámbito jurídico en Michoacán durante distintas administraciones estatales. Su hermano José Luis Camacho refirió a Cuadratin que la carrera del magistrado tuvo una marca en el área judicial y académica. En esta última, sobre todo en la máxima casa de estudios de la entidad, en la que dejó años de experiencia y conocimiento. En el área docente, dijo, fue maestro, secretario y director de posgrados en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la cual también fue egresado, por lo que radicaba en Morelia. De igual manera destacó que durante el gobierno del licenciado Víctor Manoeltino Corrubí, los magistrados que tenían tres periodos se convertían en inamovibles, y él se jubiló justamente en esta categoría después de haber cumplido 18 años como magistrado, es decir, seis periodos de tres años cada uno. El magistrado Juvencio Camacho Acevedo murió a los 87 años de edad. Tenía cinco hijos, dos de los cuales son abogados. Uno de ellos, Juvencio Camacho Díaz, quien acaba de terminar su gestión como delegado de Derechos Humanos y se jubiló también como maestro en la Facultad de Derecho. Su legado fue inculcar a muchos de sus familiares la pasión por el derecho, pues además de dos de sus hijos, también su nieta Yolanda Camacho se dedicó al área y ahora es la actual presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Por la contingencia sanitaria, indicó que la ceremonia será privada en un recinto religioso ubicado al oriente de Morelia. Sus restos serán cremados y depositados en una cripta en el templo cerca de Acueducto de la capital michoacana. Con información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín. A nombre de todo el equipo de Cuadratín, nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. En temas políticos, ya hay relevo en la dirigencia priista. El nuevo mando se desmarca de Chonorihuela. Con el reto de revivir un partido catatónico, Jesús Hernández se desmarcó del grupo de Chonorihuela y puntualizó que su arribo a la dirigencia estatal del PRI no es producto de la cuota a grupos, sino derivada de una base estatutaria. No sabe cuánto tiempo durará al frente de la dirección interna, pero anunció que iniciará un recorrido en todo el estado para impulsar al priismo michoacano. En su primera conferencia de prensa, Jesús Hernández se declaró un priista de casa, puro institucional, más allá de grupos o castas. Soy de todos, así de claro. Soy de todos y con todos tengo diario, comunicación. Venimos a eso. No tenemos, no vamos a aprender, digamos, afectos o vínculos que por ahí tenemos el registro de vernos. Yo me siento muy satisfecho de que digan que todos me pusieron, porque justamente esa es la unidad que vamos, porque todos me pusieron. Lo que lo expresan, no nomás hay que ver una parte, hay que verlo, todos me pusieron. Entonces, esa es la mayor actividad que podemos hacer. Se defendió él y el procedimiento bajo el cual fue designado y señaló que su carta de servicio habla de quién es Jesús Hernández. Según su currículum, Jesús Hernández nació en 1956. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana y tiene estudios de posgrado en especialidad en finanzas públicas en el INAP. Ha sido delegado de la CNOP Veracruz y Chiapas y del CEN del PRI en Chiapas, Hidalgo, Guerrero, Veracruz y Tabasco. En Michoacán fue dirigente del Movimiento Territorial, secretario del CDE del PRI, CNOP y del MNJR en la entidad. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. Esta mañana, sujetos armados irrumpieron en un domicilio del municipio de Ciudad Hidalgo y acribillaron a tiros a dos personas. Este lunes, hombres de una camioneta derribaron los barrotes de un domicilio en Ciudad Hidalgo. Ya dentro del lugar, acribillaron hasta la muerte a dos hombres. Vecinos de la calle Durazno, en la colonia La Palma, emitieron el reporte a la línea de emergencia. Un grupo de civiles armados, a bordo de una nitro roja, pretendían ingresar a un domicilio. La Policía de Michoacán y Municipal ejecutaron un operativo de reacción inmediata al sitio referido. Sin embargo, a su arribo, los criminales se habían retirado. En la calle y hacia sobre el piso, un arma larga AK-47 y un enorme charco. Comenzaba a formarse bajo la puerta que da a la calle de la casa marcada con el número 19 de calle Durazno. El hecho le fue notificado a la Fiscalía Regional, peritos que al intervenir en el sitio confirmaron la muerte de dos hombres por arma de juego, cuyos cadáveres quedaron en un pasillo cercano a la puerta de salida, por lo que se sospecha que estos intentaban salir cuando la muerte los alcanzó. Con información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín. La violencia no cede este fin de semana. De acuerdo al recuento periodístico, hubo por lo menos 16, 18 muertes violentas. La ciudad de Zamora sigue siendo una de las regiones. Zamora, Jacona, esa región de las de mayor índice delictivo. Y lo mismo sucede en Uruapan, en aquella región donde tan solo el sábado, en la Perla del Cupatizio, mataron a cuatro personas en hechos distintos. El propietario de la funeraria Cristo Rey de la ciudad de Uruapan fue asesinado a balazos la noche del pasado viernes en la colonia La Cofradía. De manera simultánea, hombres armados atacaron a tiro su establecimiento comercial ubicado en las inmediaciones del hospital regional, alcanzando además una carroza fúnebre. Por su parte, un hombre fue localizado sin vida dentro de una vivienda del barrio La Magdalena, hecho registrado la madrugada de este sábado. De los hechos se informó que alrededor de las 4.30 horas, elementos de la policía Michoacán fueron informados que sobre la calle Hilanderos a escasos metros de la calle Galeana se encontraba un domicilio con las puertas abiertas y a simple vista se observaba a una persona sin vida. Posteriormente, el cadáver de un hombre fue localizado en la colonia La Cofradía. La víctima presentaba impactos de arma de fuego. De los hechos, se conoció que automovilistas reportaron a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo, el cual se encontraba a unos metros de un vehículo Honda blanco. Horas más tarde, sobre la misma calle reportaron el cuerpo de una persona degollada y con impactos de arma de fuego. También en la ciudad de Uruapan se registró un ataque armado al interior de un establecimiento de maquinitas. Al no poder sobreponerse de las lesiones que recibió tras ser baleado por desconocidos, un hombre murió cuando era intervenido en el Hospital Regional de Uruapan. La agresión se registró en un establecimiento de maquinitas situado en la colonia Valle Dorado. Con este hecho suman tres atentados a establecimientos de maquinitas, dos de ellos en un mismo punto. Como oportunamente informó Cuadratín Michoacán, cerca de las 11.30 se registró el ataque en el negocio ubicado en la calle Apatzingán, sitio donde una persona quedó herida, siendo asistida por paramédicos y canalizada a recibir atención médica. Cabe destacar que el pasado mes de abril se registró un atentado a balazos en ese mismo negocio, lugar donde un hombre resultó herido y al momento de ser ingresado al hospital, de igual manera perdió la vida. Otro ataque se registró el pasado 5 de febrero en un negocio de la colonia La Tamacua, agresión que cobró la vida de nueve personas. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín. Como escuchamos, no es la primera ocasión que este tipo de establecimiento sufre algún atentado. Desafortunadamente en esta ocasión la víctima perdió la vida. Y aquí en Morelia, en la periferia, un accidente automovilístico dejó como saldo cuatro personas fallecidas y dos lesionadas. Al menos cuatro personas fallecidas y dos lesionados de gravedad es el saldo preliminar de un percance automovilístico registrado a la noche del sábado en la carretera Morelia-Salamanca. De acuerdo con datos preliminares, dos vehículos colisionaron a la altura de la avenida Miguel Hidalgo volcándose uno de ellos, lo que de inmediato provocó que se incendiara la unidad. Por el rápido avance de las llamas, los ocupantes no pudieron escapar, por lo que se reporta que al menos cuatro personas perdieron la vida. Al lugar arribaron bomberos a controlar las llamas, mientras que paramédicos atendieron de manera oportuna a dos lesionados de gravedad, los que de inmediato fueron canalizados a un nosocomio a recibir atención médica especializada. En el lugar se reportó una pesada carga vehicular debido a las maniobras que realizaron los elementos de la Fiscalía General del Estado, a las que le siguieron las del retiro de los automotores siniestrados. Con imágenes de Jonathan López, Agencia Cuadratín. En Morelia una persona que reparaba su vehículo terminó siendo arrollada por su propia unidad. Este domingo un vecino de granjas del maestro que intentaba arreglar su camioneta terminó atropellado por el mismo vehículo siniestro que lo mandó al hospital. Jesús Iván, de 22 años, se encontraba bajo su vehículo frente a su domicilio en la calle Maestro Antonio Quirós cuando éste comenzó a rodar, pasándole por encima las llantas delanteras, revelaron mandos policiales. Paramédicos locales acudieron en apoyo del lesionado, al que ya habían sacado debajo del carro unos vecinos, por lo que solo lo estabilizaron y enseguida procedieron a su traslado del hospital. Con información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín. El gobernador Silván Aureoles Conejo reconoció al personal médico que día a día se fleta para combatir la pandemia del coronavirus. El gobernador Silván Aureoles reconoció al personal médico de Michoacán por su valentía, sacrificio y entrega en la lucha contra el COVID-19. El mandatario destacó que pese a que Michoacán se encuentra en la segunda fase de la nueva convivencia, el virus se encuentra más activo que nunca. Por eso insistió a los ciudadanos en que la pandemia no se ha relajado ni han concluido las medidas sanitarias como la sana distancia, el lavado permanente de manos, evitar saludos y contacto físico, así como evitar salidas innecesarias. En su mensaje de los lunes, el gobernador aseveró que la lucha contra la pandemia no se puede entender sin el sacrificio de miles de médicos, enfermos y personal que mantiene el sistema de salud pública estatal. Recuerdo que como reconocimiento, su gobierno operó un incremento salarial del 60% al personal médico que hoy cuida la salud de los michoacanos y hace frente a la pandemia. Personalmente agradezco a los médicos, a las enfermeras, a las químicas, a los químicos, radiólogos, camilleros, paramédicos, cocineros, intendencia, biomédicos, personal de mantenimiento, de vigilancia, verificadores sanitarios, brigadistas y el personal administrativo y muchos más que hacen diariamente una función para dar un servicio digno a cada michoacano, cuidar la salud y salvar vidas. Gracias a ustedes, hemos visto con mucho agrado, con mucho gusto, muchos pacientes recuperados. Muchas gracias de todo corazón. A todas y todos los trabajadores de la salud les reitero el compromiso de mi gobierno de seguirles apoyando en todo lo que esté a nuestro alcance, como lo hicimos con aquellos que están al frente de la atención del COVID-19 y recibieron un merecido incremento del 60% de su salario, de su sueldo. A las michoacanas y a los michoacanos, de todos los rincones de nuestro querido Estado. Quiero reiterarles que el paso dos de la nueva convivencia no significa que todos podamos salir a la calle y reanudar nuestras actividades como si nada pasara, porque ya nos dimos cuenta, ya se dieron cuenta que sí pasa. El virus sigue allá afuera y más fuerte que nunca. Con información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. Y en Periván destruyen cañones antigranizo. Campesinos y productores de maíz iniciaron con la destrucción de cañones antigranizo en el municipio de Periván, además de derribar árboles de aguacate de los huertos donde se encontraban instalados los artefactos. Cansados de la falta de lluvia, aseguraron que ante la llegada de las nubes inmediatamente los artefactos detonaban en las huertas de aguacate, por lo que buscan poner fin a la problemática. Los productores de maíz se dicen ser los más afectados por la falta de lluvias y acusan que el sector aguacatero, además en temporada de estiaje, son los que consumen el agua de los canales de riego. Por el momento se desconoce la ubicación exacta donde ocurren los hechos, pero habitantes de municipios aledaños buscan coordinarse para emprender con las mismas acciones para destruir los cañones antigranizo. Con información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín. El presidente del club Atlético Morelia, José Luis Siguera, reiteró la invitación al histórico Marco Antonio Figueroa para platicar sobre el proyecto que le devolverá el fútbol profesional a la capital michoacana. Debido a las condiciones de salud provocadas por la pandemia del COVID-19, Roberto Elías, director general de la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León, anunció la cancelación del Maratón León 2020, programado para el próximo 20 de septiembre en su edición 41. Se llevó a cabo el cumplimiento del protocolo sanitario establecido previamente y aplicado a partir del arranque de la Copa por México y en todos los partidos de preparación de cara al inicio del torneo de la Liga MX de forma simultánea, en los estadios del Club Universidad y Guadalajara. Aguacateros de Michoacán. Confirmó el regreso del basquetbolista estadounidense Tristan Spurlock, por lo que se convierte en el primer jugador de la franquicia, confirmado para la temporada 2020 de la NBP. Nada pudo hacer el delantero mexicano Raúl Jiménez para evitar la caída de la racha positiva de ocho partidos sin conocer la derrota del Wolverhampton, al caer en casa a manos del Arsenal, por marcador de 2 a 0 en la jornada 33 de la Premier League. Ya nos vamos por su atención, muchas gracias, soy Enrique Alcázar, que descanse, le espero mañana en Noticias UM de Radio Nicolaita a las 7 de la mañana en el 104.3 de FM y por internet en todo el mundo. Hasta entonces.